Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México. Estamos complacidas, muy felices de tener este programa con ustedes que vamos a hablar un tema interesantísimo. Me presento, soy Natalia y también presento a mi compañera, co-conductora y amiga Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, muy bien y espero que ustedes en sus casas también se encuentren muy bien. Como ya lo dijiste, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante, pero además de importante, creo que sobre todo interesante. También traemos a un invitado que va a ayudarnos a despejar todas las dudas que tengamos acerca del tema que vamos a ver, entonces no se lo pierdan y quédense hasta el final para saber todo sobre la ciberseguridad. Exactamente, que es un tema bien importante que, híjole, creo que todos estamos inmersos en ese tema, en la protección de nuestros datos, en qué estamos compartiendo, en qué se trata ese tema y demás. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar a nuestro invitadaso. Les presento al ingeniero Carlos Stevens, él es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales y bueno, también tiene una maestría en ciberseguridad. Entonces, bueno, invitadaso, justo es de su rama, a la que trabaja, a la que se dedica. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Natalia, Guadalupe, y estamos aquí para ayudarles. Muchas, muchas gracias. Y bueno, Lupita, justo vamos iniciando en este tema, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad? Exacto, ¿no? Un poco para ir aquí despejando dudas con nuestro invitado. Primero, saber qué es la ciberseguridad. Ustedes ahí en la pantalla van a estar viendo, ¿no? Y bueno, básicamente dice que la ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataque digital. Por lo general, estos ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir la información confidencial, que eso es ahí importante. Extorsionar a los usuarios, que creo que eso también ha sucedido mucho. Y aquí para empezar con un dato también importante, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios, no? Pues debemos de comprender y cumplir los principios básicos de seguridad de datos, cómo elegir contraseñas seguras, ser cautelosos con los archivos adjuntos en los correos electrónicos y hacer copias de seguridad de datos. Por ahí tenemos como esa breve introducción de lo que es la ciberseguridad. Exacto, Lupita, muchas gracias. Y bueno, justo para ir entrando en materia, Carlos, primero nos gustaría que nos comentaras por qué decidiste estudiar esta ingeniería en sistemas, ¿no? Y justo dedicarte al tema de la ciberseguridad. Bueno, en primera la parte de ingeniería en sistemas la estudié porque siempre he tenido curiosidad sobre cómo funcionan las cosas. También siempre creo que la mayoría, bueno, desde mi parte nací en la parte del boom digital y siempre he estado apegada a las partes tecnológicas, desde el funcionamiento de un teléfono, una computadora, así como cómo se hacen algunos diseños sobre las computadoras. Y la parte de la ciberseguridad, pues bueno, es algo que al estar mudando hacia las partes tecnológicas o digitales, siempre que tenemos que tener una parte segura y tener ciertos controles compensatorios sobre lo que hacemos y de la información que guardamos o damos a conocer hacia redes sociales o algunos equipos tecnológicos. Ok, entonces, bueno, a ver, si nosotros tenemos un significado de esta palabra para ti, ¿qué es la ciberseguridad? Pues, Marta, es proteger todos los activos tecnológicos o las tecnologías que uno utiliza, siempre intentando preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que tienen almacenadas estas tecnologías. Ok, Lupita, y bueno, justo estábamos hablando de por qué era necesario e interesante. Yo creo que desde que estamos en la secundaria, empezar a reflexionar y a tener muchísima mayor idea de cómo podemos proteger, ahorita vamos a ver, desde nuestra computadora, nuestro móvil, nuestra tablet, etcétera, hasta nuestro correo electrónico y demás. Exacto, ¿no? Y creo que algo importante que comentabas hace un momento y que me hace recordar, justo en todo este periodo de pandemia creo que explotamos todo lo que tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Con el mundo virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las redes sociales, que si estuvimos utilizando algunas plataformas educativas para poder continuar con nuestras clases y demás. Creo que sobre todo, a ver, no es que antes no las estuviéramos utilizando, sino que justo en este periodo fue cuando estuvimos más en contacto, era nuestro único medio para podernos comunicar, para poder aprender y para poder saber también qué es lo que estábamos haciendo a nuestros alrededores. Y eso nos lleva a un punto también importante, ¿no? Y por qué este programa se llama Conoce Tus Derechos, porque justamente nosotros tenemos un derecho humano al Internet. Y que justo les voy a compartir aquí un poco de información, ¿no? El 4 de julio del 2018 la ONU adoptó la resolución sobre los derechos humanos en Internet, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como elementos claves para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. Además, se asegura que los espacios digitales de información implican una oportunidad única para el desarrollo de derechos como la libertad de expresión, información, asociación, reunión, entre otros, pero al mismo tiempo suponen una amenaza latente, ¿no? Que creo que es allá a donde vamos con esta segunda parte, ¿no? Ya saber sí que es la ciberseguridad y demás, pero ¿qué hacemos? ¿no? Para que estos espacios no se conviertan en una amenaza para nosotros. Exacto, Lupita. Y bueno, tenemos este derecho humano, ¿no? A la Internet, a la información, a la comunicación, que tiene inmersos muchos otros derechos humanos. Pero aquí te pregunto, Carlos, ¿qué riesgos, no? Corremos como usuarios, corren los jóvenes en esta, pues, en estas redes sociales, en el Internet y demás? Mira, uno de los principales riesgos que se ha estado detectando desde la experiencia laboral que hemos venido generando son las suplantaciones de identidad, los anuncios fraudulentos en redes sociales, la redirección desde un contenido veredicuación o malicioso y los robos de información y filtración de información desde diversos dispositivos como los que mencionan, la tecnología celular o las computadoras. Y bueno, también encontramos otros riesgos, ¿no? Que vamos a ver más adelante que tienen que ver con esta cuestión del ciberbullying, el grooming, el sexting, etcétera, ¿no? Que más adelante nos vas a explicar también. Claro. Una parte del grooming se está dando mucho en las partes de redes sociales. Una de las formas en las cuales siempre es el grooming. El grooming no es algo que se vaya a hacer de un día para otro, de unos para otro. Es un tiempo que el atacante va generando cierta confianza sobre los jóvenes, donde empiezan a haber intereses en común, empiezan a generar confianza. Después de generar la confianza, empiezan a pedir información privada o incluso contenido con tintes sexuales. Este es pasado hacia el actor malicioso y para que siga como generando cierta, que les sigan pasando como este contenido malicioso, los chantajea como de si no me sigues pasando esto, voy a filtrar toda la información que te has estado pasando y eso es como el chantaje que generan para que les sigan pasando información o contenido. A ver, entonces, ¿está este grooming? ¿Dónde se da? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo nosotros? A lo mejor, bueno, pues a lo mejor Lupita y yo no estamos como tan familiarizadas con esto, ¿no? Pero un maestro, un padre de familia, ¿desde dónde lo puede ver? ¿Dónde se puede dar? ¿No? Ayer escuchaba, ¿no? Que se daba hasta en juegos de video, ¿no? En estos que se conectan. Como bien lo mencionas, están en juegos de video, pero actualmente el grooming antes solo se daba, digamos, en redes sociales, en cuentas de correo. El grooming se empezó a extender sobre todos los activos tecnológicos, se puede encontrar en una aplicación de redes sociales, como ya lo mencionabas, en consolas de videojuego con los diversos chats que los juegos dan oportunidad de tener. Lo podemos encontrar incluso en foros, lo podemos encontrar hasta incluso en las mismas escuelas, donde como ya les mencionaba, se genera una relación de confianza y de esta relación de confianza es lo que da pie a compartir información un poco más privada. Mira que es muy interesante, pero sobre todo creo que ver un poco como la diferencia de dos cosas, ¿no? Porque justo estamos hablando como de estas, esta parte de las amenazas que hay en todos estos, en todas estas redes sociales, pero estamos hablando también de efectos de violencia, ¿no? O sea, estamos viendo cómo la violencia también está llevándose en estos, en estos espacios virtuales, pero ¿cómo pudiéramos nosotros un poco ver la diferencia entre, entre por ejemplo, el robo de identidad? No sé, no sé mucho la verdad, pero se me ocurre como que tu computadora te avisa que tienes un virus, ¿no? Como esa situación en donde pueden robarte justo tu información, a diferencia de justo esta violencia que está pasando justamente en estos espacios virtuales. Pues, más que nada la violencia, como lo mencionas, hay como ciertas actividades o ciertos comportamientos que ustedes pueden ver sobre ellas en esta parte, los jóvenes de secundaria, van a empezar a ver que quieren ocultar siempre su información, que no quieren a lo mejor que el mismo equipo que ellos utilizan, también utilizan los padres de familia o alguna otra persona que esté en casa. Van a empezar a ver ciertos comportamientos de que se van a querer aislar y comportamientos extraños que a lo mejor van a hacer que los padres de familia, pues, tengan que checar esta parte y tengan que tener mayor comunicación con sus hijos para ver qué está pasando. Y en dado caso de que se encuentra algún caso de violencia sexual, de grooming, hay bastantes asociaciones y departamentos jurídicos como pueden ser el CERT de la Guardia Nacional o las policías cibernéticas de la Ciudad de México o de los diversos estados a los cuales ustedes se pueden acercar para hacer denuncias y que estas denuncias ellos les puedan dar seguimiento y podamos disminuir este tipo de situaciones como el grooming o la violencia sexual o el ciberacoso. Ok, ya estás entrando a temas importantes, ¿no? ¿Quién nos pudiera ayudar? ¿A quién pudiéramos, pues, asistir, si estamos viviendo, si estamos pasando por un evento de este, ¿no? Ciberbullying, grooming, sexting, filtración de información, el famoso phishing, que a lo mejor ahorita te voy a pedir que nos lo puedas compartir, qué es, ¿no? Básicamente qué es y por qué debemos tener cuidado. Pero sí que nos ayudes un poco a entender, Carlos, qué nos propones o qué procedimiento podemos seguir para no perder la calma, ¿no? Si nos encontramos en esta… Pues ahora sí que en este momento crítico, ¿no? Que alguien robó nuestra información, que alguien se está haciendo pasar por nosotros en Facebook. Ahora sí que que nos des a lo mejor los pasos que debemos seguir para no caer en pánico, en caos, ¿no? Y demás. Pues mira, lo primero ante cualquier incidente, ya sea un incidente cibernético o un incidente personal o, digamos, del mundo físico, es mantener la calma. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, a ustedes, chicos de secundaria, acérquense a sus papás o a alguna persona mayor, recopilen la mayor cantidad de evidencia que puedan tener sobre el incidente o sobre la suplantación o sobre lo que hayan sufrido y vayan a las instancias judiciales. Como ya les comenté, la Guardia Nacional tiene un correo electrónico al cual ustedes le pueden mandar toda esta información, la Policía Cibernética de la Ciudad de México o incluso las Policías Cibernéticas de los diversos estados. Si es que se encuentran en otro estado o si ustedes ven que el delito al cual a ustedes les están cometiendo es de otro estado, se pueden acercar con toda la confianza a las policías cibernéticas de los diversos estados. También las redes sociales y los diversos proveedores de servicio tienen una dirección que se llaman los equipos de abuso. Ustedes se pueden acercar a estos equipos de abuso, los cuales, como su principal tarea que tienen, es eliminar los contenidos ya sea de algunas fotos comprometedoras, algo que tenga que ver con cibersexo o hasta incluso difamaciones o suplantaciones de identidad. Son muy eficientes estos equipos, incluso la baja de contenido se da de 24 a 48 horas, el contenido es totalmente eliminado e incluso se están volviendo muy estrictos ya que se detectan reincidencias en los perfiles de los actores maliciosos, eliminan completamente el perfil y no lo dejan volver a entrar a las redes sociales. Algo más que también me gustaría contar, estaban hablando de la parte del cibersexo, existe la ley Olimpia, ya es algo que se está legislando y es algo que a título personal me da mucho gusto, ya que si ustedes checan o ven que alguna de sus fotos que está comprometida o que está en redes sociales se pueden acercar a esta ley e incluso ya hay seguimiento penal hacia quien esté perpetrando algún delito como de cibersexo, filtración de contenido comprometedor. Ok, Carlos, fíjate qué interesante, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que seguir para no caer en este caos, ¿no? De que alguien robó nuestra foto, de que se están haciendo pasar por nosotros, etcétera, ¿no? Pero creo que nos fuimos más lejos. Sí te preguntaría, bueno, para no llegar a eso, cómo podemos prevenir, qué podemos hacer, ¿no? Como jóvenes, ¿no? Como sabemos que ocupan redes sociales, que ocupan TikTok, ¿no? Y ciertas redes sociales que son también un peligro y un riesgo para ustedes como jóvenes y también para nosotros. En primera, uno de los controles compensatorios que yo siempre recomiendo, y no solo para redes sociales, sino que es para cualquier cuenta que ustedes creen en cualquier red social, cuenta de correo o incluso a veces hasta cuentas de escuelas, es tener un doble factor de autenticación. Sé que se escucha un poco complicado, pero es algo que es súper fácil de configurar. Si ustedes buscan en internet, doble factor de autenticación para Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra cuenta, les dé el paso a paso de cómo configurarlo. Y una de las ventajas que nos da un doble factor de autenticación es que cuando ustedes lo configuran y algún tercero intenta violentar el acceso hacia sus redes sociales, o sea, cualquier otra cuenta, recibirán una notificación donde se les dirá desde dónde se está accesando, la hora y el día en el cual se accesó. Y también ustedes tienen la habilidad de con un solo clic de negar el acceso y ya con esto estarán protegiendo cualquiera de las cuentas que ustedes tuvieran con este doble factor de autenticación. También no tener tanta confianza en ciertas personas, o sea, no porque significa que tenga la foto en la red social, es que en realidad esta persona exista de forma física. O sea, se tendrá que tener a lo mejor un poquito más de investigación, un poquito más de, pues, desconfianza hacia quienes les manden la invitación o les den algún ofrecimiento de algún contenido. Exacto, eso es muy importante. Mucho ojo, porque también sabemos que todo lo que pasa en los medios digitales y también lo que pasa en las redes sociales, muchas veces es algo que nosotros no podemos controlar una vez que ya sucede, ¿no? Pero que sí podemos controlar y que me parece muy importante, justo lo último que acabas de comentar, ¿no? Saber y ser muy conscientes de a quiénes permitimos que puedan entrar a nuestra vida virtual, ¿no? Que me gusta como llamarlo de esa manera, ¿no? A nuestras redes sociales, a lo que publicamos, porque muchas veces compartimos nuestro día a día, incluso compartimos, ay, hola, estoy aquí grabando un programa, ¿no? Y quizá yo le di acceso a una persona que ni siquiera tengo la menor idea de quién es y resulta que es alguien, no sé, que se dedica a secuestrar personas o, no sé, muchas cosas que vemos, quizá en la televisión, y nos parece gracioso, nos parece que eso no sucede en realidad, pero son cosas que sí suceden y es algo que pasó nada más porque le diste aceptar a una persona que ni siquiera conocías. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Por una parte, sí, hacer uso de todos estos medios que ya nos ofrecen de estas leyes, de esto que ya se ha hecho para poder, pues sí vaya, para poder denunciar lo que sucede, pero también nosotros ser responsables de cómo utilizamos estos medios. Exacto, tener esa desconfianza, no confiar de todo mundo en estas redes sociales, en el internet, porque no sabemos quién está detrás de la pantalla, ¿no? No sabemos quién está jugando con nosotros los juegos estos tan famosos, ¿no? Free Fire y demás, ¿no? Que sabemos que se juegan en línea mientras ustedes están conectados, ¿no? Pueden escuchar todo lo que pasa del otro lado. Y, Carlos, nos estamos enfocando a la cuestión de las redes sociales y demás, ¿no? Pero creo que también es interesante que nos puedas explicar este rollo que anda ahí, el famosísimo phishing, ¿no? ¿Qué es? ¿no? Porque es algo que está pasando, qué es algo que anda ahí y que también, pues, constituye un riesgo, ¿no? Para los usuarios de internet, o sea, sean, sí, menores de edad, como todos los chicos de secundaria y demás. Pues, bueno, el phishing, hay dos formas. Hay gente que lo confunde con una suplantación de identidad. De la suplantación de identidad, la phishing, ustedes se pueden dar cuenta de que en la suplantación de identidad solo van a ver una página estática con ciertos logotipos o intentando ser igual a la oficial. Y en el phishing ustedes van a ver lo que son los típicos formularios. ¿Qué es un formulario? Algo que te va a pedir que metas tu nombre, tus usuarios, contraseñas o información sensible que tú piensas que se le estás dando a alguien oficial, pero en realidad no, se le estás dando a un tercero y no sabes este tercero cuáles son las intenciones que tiene con esa información que tú le estás dando. ¿Cuál sería una de las formas de protegerse del phishing? En primera, vaya, nos vamos por la parte de lo que les comentaba del doble factor de autenticación. Si ustedes a lo mejor dan sus datos a estas personas, pues bueno, va a tener un doble factor de autenticación con el cual ustedes le van a estar bloqueando el acceso a esta persona. En segunda, para detectar de un phishing, siempre fíjense que las páginas sean oficiales, ustedes pueden checar a lo mejor un candadito que esté en la parte de arriba del navegador, le dan clic y ahí les puede dar cierta información, aunque ya a veces dicen que este candadito no es como tan confiable, lo que yo les recomendaría es que si hay algún sitio que ustedes estén visitando periódicamente, puedan guardar la dirección web y ya desde esta dirección web solo darle clic y ustedes tendrán una cierta certeza de que les voy a estar llevando al sitio oficial donde quieran entrar. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Porque también esto me lleva a preguntar, las veces que tú vas, no sé, a un restaurante o estás en alguna plaza y te llega la notificación que te puedes conectar a una red wifi, ¿no? Y entonces tú entras y te pregunta igual que si tu nombre, tu edad y hasta tu correo electrónico muchas veces. Eso también es, pudiera entrar como en esta parte de robo de identidad o de alguna manera también pudiéramos nosotros estar como vulnerables a esta suplantación de identidad o eso funciona de diferente manera. No, bueno, funciona en parte sí y en parte no, porque si bien a lo mejor, como lo mencionas, en algún lugar público te están pidiendo como de si quieres tener acceso a internet, danos esta información. Hasta cierta parte podrás estar seguro de que se le estás dando a un ente, pues, válido, pero en realidad no hay diversas cosas. Hay un ataque que se llama el hombre en el medio, donde tú puedes estar dando esta información. Hay un tercero que le está recibiendo, le está teniendo en su poder y te estás pensando que además le estás dando a una sola persona, cuando en realidad no. Lo que se recomienda en este tipo de situaciones, que es la que comentas, de estar en un lugar público y dar información en primera, es utilizar, no utilizar este tipo de redes, utilizar más que nada los datos móviles. Y en dado caso de que quisieras utilizar estas redes, hay algo que le llaman utilizar una VPN. Una VPN es tener acceso a redes virtuales y algo que las VPNs te dan como de seguridad es que todo tu tráfico va cifrado y así si hay algún tercero que le está checando, solo va a haber números, signos y letras y no va a haber nada de información en claro. Va a haber nuestra información cifrada, ¿no? Hay como, como nos aparece en, bueno, cuando ocupamos WhatsApp, vemos que dice que nuestra información está cifrada, ¿no? Que es difícil que la puedan leer, ¿no? Es lo que entendemos. Justo. Que es difícil que la puedan, que la puedan leer, que la puedan hackear como tal, ¿no? Que cuando a ellos le llegue, les van a llegar puros códigos, números, letras, etcétera, Carlos. Y también, bueno, preguntarte un poco, muchas veces los padres de familia, no sé, a lo mejor los maestros, pues no están tan familiarizados, ¿no? Con estas cuestiones que se ocupan los hashtags, los famosos retos en internet, ¿no? Ahora sí que toda la nomenclatura, los textos que se ocupan y demás, ¿qué les puedes recomendar, no? Tú como, como persona que se dedica a esta cuestión de la ciberseguridad, a los padres de familia, que es importante, y también a los maestros, ¿no? Y también a lo mejor sabemos, ¿no? Cuando un chico está pasando por esto, ¿no? Que, bueno, es necesario que pida ayuda. Pues yo les recomendaría empaparse de lo que está en redes sociales, crear a lo mejor sus propias cuentas, y siempre estar al pendiente de los diversos retos, ya que actualmente en redes sociales hay retos que atentan contra la integridad de los chicos, especialmente en edades vulnerables, como lo son los chicos de secundaria. Ver cuáles son como las procedimientos que utilizan estos como retos, que está el caso del reto de la ballena, que era hacer una serie de actividades que atentaba incluso hasta contra la vida, o el reto de desaparecerse, ustedes van a ver ciertos comportamientos que sus hijos o los mismos chicos o los alumnos, en el caso de los maestros, van a empezar a tener, y ustedes van a empezar a relacionar automáticamente, oye, esto no está bien, esto se parece a tal o cual reto, y desde aquí van a poder ayudar ya sea hacia los papás o así incluso si es algo que va contra la integridad, pues bueno, lo pueden hacer con las autoridades, como ya les mencioné, está la Guardia Nacional y las policías cibernéticas de los diversos estados, así como los equipos de abuso de redes sociales y proveedores de servicios. Qué importante, ¿no? Y justo lo que comentaba sobre crear también sus propias redes, y algo que también nosotros hemos compartido en este programa es que sí, vaya, existe esta violencia, existe toda, por algo existe la ciberseguridad, pero también no hay que tenerle miedo a las redes sociales, hay que saberlas usar, hay que saber cuidar nuestra información, sobre todo porque, bueno, ahora también son los medios por los cuales nos enteramos de lo que está sucediendo, y por supuesto, ¿no? En este consejo de decir qué puedes hacer como padre de familia, qué puedes hacer como maestro, pues estar informado, ¿no? A lo mejor no es así de, no, es que yo no tengo Facebook porque me va a encontrar mi exnovio, ¿no? No, 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 a ver, lo tenemos para saber qué está pasando en esas redes sociales, qué están haciendo los jóvenes porque es la única manera de poder detectar lo que está pasando, ¿no? Muchas veces le preguntas a un chico, oye, ¿por qué estás haciendo eso, no? Y el hecho de que tú no conozcas eso hasta para esa persona es una burla, ¿no? Entonces, qué mejor que saber lo que están haciendo para poder detectarlo a tiempo. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de las redes sociales, recuerden que este programa lo pueden ver también en nuestras plataformas, así es que les voy a compartir muy rápidamente las redes sociales de la comisión. Nos encuentran en Facebook como Comisión Mexicana de DH, en Twitter como arroba ComexDH, en Instagram como arroba Comisión Mexicana DH y en YouTube como CMDH. También busquen a nuestros amigos de DGES, que es ahí donde también pueden ver algunos otros programas que ellos hacen y también este programa. Los encuentran en Facebook como DGES Media, en Twitter como arroba DGES guión bajo media, en Instagram como arroba DGES Media punto TV y en YouTube como DGES Media. Por ahí pueden estar viendo nuestros programas, dejarnos sus comentarios, dudas y demás. Exacto, y bueno, ahí están las redes sociales para que nos sigan, nos den like. Y Carlos, ahora sí que vamos en la recta final de este programa, ya en las conclusiones. Algo más que nos quisieras comentar justo para los chicos de secundaria, ¿no? Que tengan confianza en sus padres, en sus maestros, si les está pasando algo. Hay cuestión para resarcir los daños, ¿no? Si las hay, que tengamos cuidado también al navegar. Y ahora sí que te doy la palabra para que puedas concluir este programa de ciberseguridad. Pues, vaya, de lo que estuvimos platicando en este programa fue más que una de suplantaciones de identidad, grooming y sexting. Denuncien, no seamos parte de esa cifra negra que pensemos es que es en redes sociales, nadie me va a hacer caso. Vayan hacia las políticas cibernéticas, tengan la confianza en sus padres, en sus maestros de comunicarles, oye, me está pasando tal o cual cosa. Vayan hacia los equipos de uso de las diversas redes sociales. Son personas que están capacitadas para responder en no menos a 24 horas. Y si hay algún contenido que eliminar, lo van a eliminar. De eso, ténganlo seguro. Una de sus principales tareas es mantener las redes sociales o el servicio que provean seguro. Y como les comento, denuncien, tengan confianza en sus padres, en las autoridades. Y creo que de esta forma podríamos hacer un mejor internet y podríamos estar disminuyendo las brechas que hay en seguridad que también tenemos en este país. Carlos, pues, muchísimas gracias por estar en este programa. Ojalá te tengamos nuevamente de invitado. Con gusto. Que nos pudieras venir a hablar a lo mejor de otro tema que también es nuevo para nosotros, sé que también para ustedes, y que justo interfiere y tiene que ver muchísimo con los derechos humanos. Carlos, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y estamos atentos a cualquier otra participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus dudas. ¿Qué otro tema les interesaría que habláramos en este programa relacionado a la ciberseguridad o relacionado a cualquier otro tema? Exacto. Pues, Lupita, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por este programa y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.